Adquiera el super paquete pilón con más de 30 productos, frijoles y caldo de pollo Maggi. Sopas Maggi Ramen, Katsupcita y Elotes del Fuerte. Cajeta Coronado. Galletas Marías y Flan en Polvo Royal. Hot Cakes Tres Estrellas. Chocolate de Mesa Turín. Té de Manzanilla La Pastora y muchos más por sólo 115 nuevos pesos. Además, incluye un sartén basconia con teflón, 12.000 pilones y un boleto para el sorteo de un automóvil último modelo. Entre más super paquetes pilón compre, más oportunidades tiene de ganar. Compre el super paquete pilón en los centros de canje participantes.